Oigan, aquí es una verdadera fiesta, aquí la camina, eh. La verdad, estamos aquí en gran plática. No saben que a gusto ver a nuestro querido Charlie, ver a Paloma. No conocíamos a la publi-relacionista que es francesa. Es francesa. Es francesa de Sophie Belles. ¡Un aplauso! No, no, de verdad, yo les contaba que estoy muy, muy feliz de estar aquí. Ustedes de verdad son mi segunda casa. De verdad, quiero agradecer a Planeta porque desde el día uno creen en mí, me han apoyado. Yo estuve aquí en el concierto Planeta hace dos años cuando era totalmente independiente con mi primer sencillo. Que realmente ustedes, pues, empezaron a poner muchísimo, ¿no? Me invitaron a su concierto y de verdad, muchísimas gracias. Saben que los quiero mucho. Nosotros también. ¿Cómo te sientes con todo lo que ha pasado? Porque puras buenas noticias. ¡Puras buenas noticias! Tienen cosas padres con Muevelo, pasaron cosas increíbles. Sí. Con la nueva rola también. Cosas maravillosas. No, no, ya. Sophie, queremos decirles que es disco de platino. Disco de platino en España. Yo estoy impactada porque tiene seguidores en España, tiene seguidores en varias partes de Europa, tiene seguidores, obviamente, todo lo que es centro y Sudamérica. Sophie, has crecido de una manera... Y así, ha sido todo después de un trabajo que nos consta a nosotros. Claro. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Es que sí, te digo, y tú que si es un trabajo, realmente, muchas personas a veces piensan que las cosas pasan de un día para otro. Y ustedes me conocen ya desde hace mucho tiempo, le he platicado a Alex, que me conoce desde los 15 años. Tengo 19, este año compro 20. Ya son casi 5 años. Es muchísimo. Entonces, tú me has visto crecer bastante. Uy, qué grande. Me conoces desde muchos proyectos. Y yo ya... Y estoy muy feliz porque, bueno, para no ser una historia tan larga, tengo dos años y medio viviendo en Los Ángeles, llevando mi proyecto allá, con mi equipo que está aquí, de los que estábamos platicando. Estoy, de verdad, muy orgullosa. ¿No dijimos el nombre? Ah, de Paloma, de Sara, de Charly, exacto. Sara es mi... Dice que la corte, que la corte es mi publicista. En fin, hemos logrado en dos años y medio muchísimas cosas. Les platico que yo me fui como independiente a Los Ángeles con mi isquera. Backup Records. Y hace menos de un año me asoció con Warner Latin, con la isquera de Prince Royce. Somos tres isqueras trabajando juntas. Ahorita que he hablado de Now Forever y de So Beautiful, son mis dos canciones independientes. O sea, cuando yo estaba totalmente con Backup, solamente con Backup más bien. Y ahora, con estas tres isqueras sacamos Muevelo, que es un featuring que tengo con Wisin. Cosa que también, para mí es increíble, ¿no? Que Wisin entrará, pues, a mi canción, que sea mi primer sencillo. De verdad que fue una locura. Les platico de volada de Muevelo. Como tú dices, Cisco Platino en España. Ha sido una locura. En YouTube ya llegó a unos 10 millones de views. En Spotify tiene más de 22 millones de plays. Ha sido, de verdad, impresionante cómo ha crecido todo. Vengo de Colombia, de Chile, de Argentina, de España, Barcelona, en Madrid. Estuve cantando por allá. Frente a más de 20 mil personas. O sea, han pasado en muy poco tiempo muchas cosas. Ahora vengo con este nuevo sencillo conmigo, Rest of Your Life, que lo están escuchando de fondo. Y ayer me dieron la noticia de que estaba en Pop en Español en iTunes en el número 1. Muevelo está en el número 2. Ahorita sigue en el top 10. Y de verdad, gracias a toda la gente que me apoya, porque no podré estar más agradecida. No podré estar más agradecida. Se ve contenta la chamata. Yo le quiero preguntar algo a Sofía. Ah, hola, Robert. No te... A mi Robert. ¿Cómo no? Ahí está. Oye, por ahí vemos una fotografía que te tomaste con Mario Bautista y te la tomaste y la publicaste. Y dice que muy pronto habrá una sorpresa. Como las sorpresas no se pueden revelar. No se pueden revelar. Nada más... O así uno, o no sé, algo. No, no, es una sorpresa. Ya les estaré contando por ahí. Pero fue muy chistoso porque conocí a Mario literalmente la semana pasada. Pero estuvimos cantando en Monterrey en un concierto por allá. Después estuvimos en un programa de tele juntos. Después presentamos los premios. Ajá. Los MTV. Yo puedo decir el nombre. Sí, claro. Los MTV. Ajá, los MTV Daily Awards, un premio. Y ahora estamos haciendo este rollo juntos. Entonces, pues ha sido muy divertido y platicábamos de qué casualidad es que nos tocó hacer tantas cosas juntos. No, que por cierto... Ah, que por cierto, perdón. El domingo... 9 de la noche por MTV para que lo chequen. Sí. Entonces te va a tocar ahí con el Mario Bautista. Vas a hacer la envidia de todas las bautistas. Ya le tocó. Ahora vamos a asustar. Pero la gente apenas lo va a ver. No, mándenlo. A ver, les va a encantar. Presentamos un premio muy padre. Y exacto, es el domingo a las 9 de la noche. No lo van a perder. Como quieran yo en mis redes sociales, que al ratito se los voy a pasar. Este, les voy a estar recordando, ¿no? ¿Cómo se le llaman a los fans de Sofía Reyes? So Crew. Que de hecho quiero agradecer a todo mi So Crew aquí en Guadalajara. A mi So Crew en general, pero también a mi So Crew aquí en Guadalajara. Ya tuve la oportunidad de conocer a bastantes. Y eso que nada más vino un día. Y espero regresar muy pronto y conocer a más de ustedes. Me faltaron horas, ¿verdad? Te platicaba Alex acá en Guadalajara. Pero se llama So Crew y la gente me pregunta, ¿por qué? Porque So es Sofía. Mucha gente me dice So. Y Crew es equipo familia. Entonces el equipo, la familia de Sofía. Y yo siempre lo digo. Pero todos somos un equipo. Y gracias a ellos yo estoy aquí. Gracias a ellos que creen en mí. Yo creo en mí. Cada vez es una familia más grande. Cada vez pasan más cosas en mi proyecto. Y ellos también crecen. Entonces, pues gracias. Oye, Sofía, yo quiero preguntarte algo. ¿Viene esa unión con el equipo de Prince Roy? Pues es que no la veo uno todos los días. Tengo que aprovecharla. ¿Hay posibilidad de hacer algo, por ejemplo, como lo que hiciste con Wisin? Pero ahora con Prince Royce, aprovechando esa amistad y esa alianza de trabajo que se ha hecho. De trabajo. Claro, bueno. Hemos ya escrito muchas canciones juntos. Más de cuatro, de hecho. Y te puedo contar que, que, que eso, es que sí, no puedo decir muchas cosas. Yo sabía que había algo y yo sabía. Pero, por ejemplo, les cuento que el año pasado que estuve abriendo el concierto de Prince Royce y de Wisin. De hecho, estuve en la auditoria nacional, estuve en Madison Square Garden, en el colegio frente a más de 15 mil personas en Puerto Rico. En otros escenarios también muy, muy grandes. Y canté, una de las canciones que canté fue una canción que escribí con Prince Royce. Y lo dije a mí, mira, esta canción la escribí con Prince Royce, se llama Tal. Y pues ya podrán escuchar un poquito más de eso. Y me encantaría contarles, la verdad, pero no puedo. Me regaña aquí mi equipo. Oye, por acá, Patricia, a Nayins, algo así, te manda muchísimos saludos. Dice, por favor, díganle que la amo mucho. Ay, díganle, Pati, ¿qué? Pati, te mando un beso. ¿Cuál diga la Pati si yo le puedo decir? Sí. Pati, te mando un beso enorme. Oye, te manda saludos. Yuli Casternovo, Ana Gabriela Cruz, Dariana Martínez, Larry Royce, Becky, Valeria Hernández, Diana Martínez. Conmigo, Royal SoCrew. ¡Auch! ¡Qué padre! Ahí está, y luego por acá, Johanna y Jessy Velázquez por acá. Son algunos, nada más. Les mando de verdad muchísimos, muchísimos besos a todos ustedes y también a las más personas que también me están escribiendo por ahí. De verdad, gracias, gracias por todo el apoyo. Oye, y no te platiqué de este nuevo sencillo que conmigo el resto de tu vida. Digo, te platiqué algunas cosas, pero no te platiqué todo. Porque yo estuve mucho tiempo diciendo, oigan, es que hay una sorpresa, hay una sorpresa. Y pues está un invitado especial, es que no, Schmidt, The Big Ten Rush. Entonces, también quiero agradecer a las Rushers por todo el apoyo. Y esto a la gente le ha llamado muchísimo la atención. Yo te cuento que es muy amigo mío. Sí, es muy amigo mío, de verdad, tipazo, súper talentoso. Tiene aparte una banda ahorita que se llama Jeff and Drive, increíble, también se la recomiendo bastante. Y lo que a mí me gustó muchísimo del video, y se los juro, no porque sea yo, cada vez que veo el video me encanta, pero estoy muy feliz porque, bueno, la canción sabemos que es un tema de amor y yo quería que en el video se pudiera ver que ya sea, pues, mi guapo o mi galán, el liguecillo que tengo en el video se sintiera como esa química y todo. Y como eres mi amigo, pues, se siente que realmente nos estamos divirtiendo. Entonces, ¿se les recomiendo? ¿Es el de los náufragos? Es el de los náufragos. Eso. Es todo lo que podemos decir para que la gente se meta a buscarlo. Sofía Reyes conmigo, Rest of Your Life. Oye, mi Sofía, la verdad es que nos sentimos muy contentos, muy afortunados de ver cómo vas creciendo. Te recordamos en aquel palomazo planeta en el que te robaste el corazón. De toda la gente. Te recuerdo tocando el piano solamente con un seguidor, con tu voz espectacular y en donde ya desde entonces decíamos, esta niña un día, un día va para algo grande. Y nos sentimos de verdad muy orgullosos de ti, Sofía. Sabemos que obviamente es un trabajo de equipo. Totalmente. Es un trabajo de equipo y en donde tú das la cara. Sí, eso ya lo platicaba. Igual, o sea, yo soy la que está en el escenario, pero es por todo el equipo. Me explico, todo el éxito que está pasando en mi carrera no es nada más Sofía Reyes, sino todo el equipo. Y a mí me preguntan mucho, oye, Sofía, que para ti, ¿cómo vas a llegar al éxito? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y yo, mira, obviamente es importante tener talento, pero eso no es lo más importante, sino la disciplina y el corazón y las ganas y la visión. Y decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar aquí y ¿qué voy a hacer para llegar ahí? Porque no es nada fácil. Pero el equipo que esté contigo, que crea en ti, que tenga los mismos sueños, la misma visión, eso yo sé que no es fácil de encontrar y siempre lo agradezco bastante porque pues sí, estamos logrando muchísimas cosas y aunque falte un camino muy largo por recorrer en muy poco tiempo, pues el mundo va a saber quién es Sofía Reyes. Oye, Sofía, lo que viene para ti más adelante, lo que se pueda contar. Lo que se pueda hacer, estoy llena de sorpresas. Estoy llena de sorpresas. Bueno, les comento que gracias a este nuevo sencillo conmigo, Rest of Your Life, estoy nominada a los Premios Juventud, está bien, es sorpresita, ya sé, ya sé, hay más sorpresas, pero ya les estaré platicando más por ahí. Estoy muy contenta, me acaban de nombrar embajadora de buena voluntad para las Olimpiadas Especiales que son en Los Ángeles el 25 de julio, dura dos semanas hasta el 2 de agosto y de verdad que es un honor para mí ser parte de esto, son atletas con pues capacidades intelectuales especiales, entonces pues es de verdad, de verdad un honor para mí ser parte de este gran proyecto, y les voy a dar la página que es la2015.org, por si quieren saber más, pueden donar, pueden ir a apoyar a todos estos atletas, increíble evento. Y pues regreso a España, a Colombia, a Argentina, a cantar, porque de verdad ha sido impresionante. Yo estuve allá, no habían planes y fue como, Sofía tienes que regresar antes de que se acaba el año, a cantar, porque de verdad ha sido impresionante, pues todo el éxito que has tenido acá, entre muchísimas cosas que vienen. Oye, ¿y tus papás? ¿Qué onda? Porque si hay alguien que te ha apoyado en tu carrera, son tus papás, que son espectaculares y les mandamos un besote a los papás. Ay, mis papis, de hecho mi mamá cumple años mañana, entonces le mandamos un beso adelantado. A ver, ¿qué día viene Guadalajara? Ah, verdad, es verdad. ¿Qué día viene Guadalajara? Porque siempre faltaba decir, totalmente, si mis papás desde el día uno me han apoyado, me han apoyado, qué onda, me han apoyado. Bueno, me han apoyado desde el día uno, de verdad es, eh, muy gracia, si me puse roja porque no sé de dónde saqué ese acento, no lo sé. Oh, si les creo, te enciende porque... Entonces me han apoyado. Exacto, vives en Los Ángeles. Nomás le faltó decir, so, so, so. So, ah, no, pero ni siquiera, fue un acento raro inventado por mí. Y siempre me apoyan, ahorita que les contaba que acabo de regresar de España, mis papás fueron a España a apoyarme porque, bueno, de verdad, los quiero muchísimo. Y gracias a ellos, pues, también estoy aquí, no somos un equipo. ¿Tienes novio? Ay, wow, se me bajó la presión, ¿no la voy a venir? No, no tengo novio. Ah, bueno. No tengo, no estoy libre, chico. Octavio, puedes estar tranquilo. Oigan, pues, no sé, ¿algo más que le quieres preguntar a Sofi? No, 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 nada más, más que pregunta, desearle lo mejor. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de hacer otro evento de Planeta contando con ella por acá presente y que siga viniendo cosas buenas tanto para ti como para todo tu equipo que son bien chambeadores y muy visionarios. Y ya sabes que cuantos con el apoyo de toda la familia Planeta siempre. No, 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 de verdad, gracias a ustedes, lo repito, gracias por el apoyo desde el día uno y por creer en mí. Saben que los quiero muchísimo. Y así va a ser nosotros trabajando muy, muy duro y como les decía, de verdad que todo es posible para toda la gente que nos está escuchando. A mí, por ejemplo, me queda un camino muy largo por recorrer, pero échale muchísimas ganas y hagan lo que los hace felices, que es lo más importante. Y para ya no ser tan cursi, les dejo mis redes sociales para que también me puedan escribir. A mí me viene de emoción ver la verdad. En Instagram estoy como Sofía Reyes, Twitter, Facebook, Snapchat, arrobas a Sofía Reyes. S.O. Sofía Reyes. La verdad, de verdad, muy orgullosos, muy contentos. Somos como los típicos papás que vemos crecer a los hijitos y vemos cómo van logrando y cosechando cosas espectaculares. Sofí, de parte de Paulo, que ahora está de viaje. Yo sé, espero poder verlo antes de que me vaya. Sí, ya por acá Charly ya agendó algo por ahí, así que bueno, pues yo creo que sí se van a poder ver. Pero bueno, una servidora Carla, mi querido Alex, todo el equipo Planeta que sabes que te queremos. También por acá. Gracias a Octavio que me dio flores, es tan hermosa. Sí, no, lo que tal vez es un video con mis flores. Ah, muy bien. Para que las vean. Queremos desearte, no el éxito porque si ya lo tienes, que tu camino siga siempre lleno de bendiciones, rodéate de gente buena. Continúa así. Esperamos la próxima vez verte igual, idéntica y que sigas rompiendo récords de ventas y que, bueno, te conviertas en la figura enorme que ya estás comenzando a ser. No, muchísimas gracias de verdad, Carla y Alex y a todo el equipo. Octavio, Charly, Paloma, Sara, todos los que estamos aquí. Por todo el apoyo, así va a ser. Carla, yo te prometo que así va a ser, de verdad. Pues ya que se la lleven a comer, ¿no? Y bueno, de hecho vamos a comer muy rico y tenemos algo preparado delicioso por ahí. Y les recuerdo que pueden pedir conmigo Rest of Your Life aquí en Planeta. No se vayan a perder el video. Y no sé si la van a poner o no, pero yo la quiero presentar. Presenta. O sea, obliga. Hola a todos los que nos están escuchando aquí en Planeta 94.7. Yo soy Sofía Reyes y este es mi nuevo sencillo conmigo Rest of Your Life. ¿A verdad? Vámonos.